Este es el pronóstico del tiempo de Telemundo Corpus Christi. Ya de regreso, nuevamente reiteramos, la lluvia estará presente durante los próximos días. En el amanecer vimos actividad de algunos aguaceros con descargas eléctricas. En lo que resta de esta tarde el cielo va a continuar nublado y algún chubasco ocasional esa lluvia ligera se puede producir. Vamos a estar observando la presencia de lluvia debido a dos sistemas de bajas presiones que se encuentran sobre la zona de San Antonio y Austin. Estos sistemas nos van a dejar con acumulados los cuales pueden sobrepasar una pulgada. Como hemos visto en las últimas 48 horas al sur de la ciudad de Corpus Christi se ha acumulado aproximadamente 1.5 pulgadas de agua. Esto es favorable debido a los regímenes de sequía que hemos venido estando experimentando. Para lo que es Rockport, más es de una pulgada y media y al norte se han registrado ya más de cuatro pulgadas de beneficio para nuestra zona. Pero si el suelo comienza a sobresaturarse, ya no tiene la capacidad de absorber esa agua que está cayendo, pues se pueden generar inundaciones. Estaremos muy al pendiente de esa situación. Este es el panorama actual, la presencia de nubes a escúmulos las cuales nos traen lluvia definitivamente aquí a nuestra porción costera. Según transcurran las próximas horas, la nubosidad va a comenzar a disiparse, va a desaparecer y tendremos una noche más tranquila. La posibilidad de chubascos se incrementa ya a partir de la madrugada del siguiente día, mediados de la semana, el miércoles. Estaremos en la mañana con algunas tormentas en Poraranzas, también aquí en Corpus Christi. Se van a estar incrementando esa actividad de tormentas en el transcurso del mediodía hacia la tarde. Así que nuevamente se va a estar cumpliendo el pronóstico de persistencia. En la mañana usted paragua en mano porque las lluvias los pueden sorprender. En algunas zonas va a estar lloviendo más fuerte con respecto a otras y es el caso de Poraranzas. Ya posterior a lo que sería la noche y en horas de la madrugada del jueves, vamos a estar viendo un ambiente más tranquilo con temperaturas fresquitas entre los 77 y 78 grados. Así que lo beneficioso de la lluvia no solo es que nos ayuda también en la sequía, sino que hace que las temperaturas desciendan y vamos a estar experimentando un ambiente más fresco para finales de la semana. En lo que resta del jueves en horas de la tarde nuevamente la presencia de lluvia y así sucesivamente durante el transcurso de la semana. Para los próximos días esperamos algo menos de media pulgada acumulación de lluvia. Todo depende en las zonas donde esté lloviendo con mayor fuerza. La sequía. Definitivamente hay que observar nuestro monitor de sequía. Todavía estamos con régimen severo de sequía en lo que corresponde a la ciudad de Corpus Christi, pero en el transcurso de las próximas semanas con la lluvia que ha caído, esta situación puede mejorar definitivamente. Continuamos monitoreando el trópico. Tenemos dos áreas con posibilidad ciclónica en los próximos cinco días. Hasta el momento no representa un problema para nuestra porción costera, pero estaremos monitoreando esta situación. Mañana se repite la actividad de algunas tormentas aisladas, ya lo habíamos comentado. Usted lo presenció en horas del amanecer y también en el transcurso del mediodía. Ya para el jueves cielo y algunas nubes vamos a estar con comportamientos de temperaturas más idóneas para esta temporada.